Muy buenos días, Mario, y a todas las personas que nos están viendo. Pues tenemos toda la información de lo que sucede allá en París, en esta justa veraniega. Y una de las grandes promesas y realidades de Medalla para México es sin duda el tiro con arco que ya entregó una medalla de bronce. Uno de los máximos exponentes aztecas es el joven Matías Grande, quien platicó en exclusiva con mi compañero Damián Martínez. Y esta es su historia. Precisión, velocidad, concentración, pero sobre todo mucho temple se necesita para esta disciplina, el tiro con arco. Aquí en Heraldo Televisión te contamos todo lo que debes saber de este deporte. El tiro con arco es por sí sola una de las disciplinas más emocionantes de la máxima justa deportiva. Matías Grande, de apenas 19 años, orgullosamente de Saltillo, Coahuila, representará a México en París. Pues yo creo que el amar el deporte, ¿no? O sea, me gusta mucho este deporte. Este me lo inculcó mi papá desde chiquito. Mi mamá también me apoyó mucho con todo este tema. Y yo creo que eso es mi inspiración. Si no, no tendría como, yo creo que esa motivación o esas ganas de todos los días de hacer lo mismo, de trabajar, de seguir adelante. Entonces yo creo que es eso. Primero que me encanta el deporte, que me encanta hacer esto. Tirar flechas todos los días. El promedio por flecha que ha logrado es uno de los mejores del circuito. Y gracias a ello, su nivel ha despertado grandes esperanzas de medalla. Yo, en esta mente, tengo muchas ganas como de darlo todo, de esforzarme, de ir a disfrutar de esos Juegos Olímpicos, de saber en qué lugar ando por allá. Y pues claro que me gustaría regresar con un buen recuerdito circular que va colgado en el cuello, pero pues a ver cómo se dan las cosas. Voy muy motivado y sinceramente trabajando muy duro para ello. Para Matías, estar dentro del podio no es algo nuevo. En lo individual, acumula un bronce en los campeonatos panamericanos de 2022, así como la histórica plata obtenida en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y siempre tienen una dedicación muy especial. A quieras o no, aunque se los digas, no te dicen nada, ¿cómo crees que si lo hago por mi mamá, por mi papá, por mi familia, por amigos? Me van a decir, ¿cómo lo va a hacer por nosotros? ¿Qué como esto? O algo dedicado o algo así. Pero pues también uno lo hace por ciertas personas, en las cuales algunas se siguen aquí presentes, algunas ya se nos fueron, se nos fueron para arriba. Por si fuera poco, en el equipo mixto, junto a Alejandra Valencia, lograron el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en París, Matías tiene claro el objetivo. Pues qué mejor manera, a lo mejor, y de agradecérselas con eso que mencionaste, de una medallita, de llevar la bandera de México lo más alta posible, que se escuche lo más fuerte el himno. Es así, es así como Matías Grande busca hacer historia y tocar la gloria en el Olimpo. Damian Martínez, Heraldo Televisión.